¿Qué tal parceros verdolagas? Sean bienvenidos a otra noticia del club, la noticia es. Más allá de los buenos resultados y lo cerca que está de la clasificación a cuadrangulares semifinales, este martes, Atlético Nacional recibió una mala noticia. A través de un comunicado oficial, el departamento médico confirmó una dura lesión en uno de sus jugadores, que estaba ganándose un puesto dentro del once titular. Se trata del lateral izquierdo Álvaro Angulo, quien desde que llegó al verde de Antioquia ha sido más protagonista por sus duras lesiones, que por los minutos dentro del terreno de juego. Así lo dio a conocer el verde país en su Twitter. Atlético Nacional de Colombia informa que, el jugador Álvaro Angulo ha sufrido un trauma en la rodilla izquierda en el juego ante aguilas doradas de la liga de Pláid y Mayor. Esta situación causó ruptura en el ligamento cruzado anterior y de menisco medial, por lo cual deberá ser intervenido quirúrgicamente y cuya incapacidad proyectada será de nueve meses. Toda la familia verdolaga le desea a Angulo una pronta recuperación, esperando que pronto pueda regresar a las canchas y hacer parte del equipo. Así las cosas, Angulo se perderá lo que resta de temporada del 2022, e incluso el 2023, y, tiempo en el que comenzará la Copa Libertadores. Álvaro Angulo en Atlético Nacional, llegó como uno de los grandes refuerzos proveniente de aguilas doradas, elenco con el que hacía parte del proceso de la selección Colombia. No obstante, sus lesiones han obstaculizado su carrera deportiva. En el Verdolaga ha disputado 33 partidos entre Liga, Copa y Libertadores, de los cuales solo en 17 ha sido como titular. Gasum Auneol, el cual anotó el pasado 12 de mayo en la victoria 1-2 ante Oro Sejaldas por Copa Betplay. Buenos parceros hasta aquí llegamos con el video, dale me gusta y suscríbete, y fuerzas para Angulo y que tenga una pronta recuperación.